Lo más importante en los tres puntos. Ricardo Belli consideró que las Diablas mejoraron su comunicación en la cancha y se muestran más fuertes en la parte mental. El director técnico Ricardo Belli consideró que lo más importante en el desempeño de sus Diablas ante Puebla fueron los tres puntos, en un partido en el que además se demostró fortaleza mental ya que Micaela Bam marcó el gol del triunfo a dos minutos del final, lo que demuestra que Toluca Femenil nunca dejó de pelear. Creo que más importante al final de todo fueron los tres puntos, sabíamos y esperábamos mucho del equipo de Puebla que recibe pocos goles. América se quedó empatado 0-0 con ellas, entonces es un equipo que no ha ganado pero es muy difícil de enfrentar, juega muy bajo, se defiende mucho. Hablamos mucho con nuestras jugadoras sobre tener paciencia. Queríamos crear pero necesitamos trabajar para ser un poquito más efectivos, para tener menos emociones, mujeres, dijo el estratega en conferencia de prensa. Sobre la comunicación considero que se ha mejorado. Hoy jugamos contra un equipo que se defiende bien pero es muy fuerte en el contragolpe, entonces nos comunicamos mejor sin balón que prácticamente no sufrimos. En una escapada de ellas Brenda Vega tiene que hacer la falta y después es malo que no contaremos con ella para el próximo juego pero quedamos uno contra uno en un juego en que estábamos muy lanzados, entonces creo que ella tenía que hacer falta. En la comunicación estamos mejorando poco a poquito. Aplaudió que Micaela Van marcó por segundo partido consecutivo y señaló que a pesar de la variedad de nacionalidades en el plantel de las diablas, eso no ha impedido que se comprendan fuera de la cancha. Tenemos algunas extranjeras en el equipo pero nos entendemos bien, hablamos por tuñol, un poquito de francés, español, un poco de inglés. Yo hablaba más de la comunicación entre sistemas, defensa, ataque pero creo que estamos mejorando. Lo cierto es que el brasileño reconoció que se debe mejorar en la contundencia. Creamos muchas oportunidades desde la primera mitad y debemos tener un poquito más de tranquilidad porque después si hacemos un gol en el primer tiempo el juego se cambia todo porque Puebla tendría que salir un poco y hay más espacio para hacer otros. Y sobre el aspecto psicológico ve y regirió. Fue un juego muy mental, hicimos el gol faltando uno o dos minutos para el final del juego. Brenda Vega hace el segundo gol ante Chivas faltando también dos minutos. Eso demuestra que nuestro equipo está bien trabajado psicológicamente también. Ya sufrimos mucho en otros juegos, en este también pero cada vez más tenemos la oportunidad de hacernos más fuertes mentalmente. Las Diablas buscarán mantener buen paso en su próximo compromiso cuando visiten al Atlas Femenil. En la fecha 9 cayó 4 a 2 ante Pumas. Por otro lado, segundo triunfo en casa. Con agónica anotación de Micaela Bam, las Diablas del Toluca impusieron condiciones en complicado dolante Puebla 1 a 0 en el estadio Nemesio 10. Con gol en tiempo de reposición a cargo de Micaela Bam, las Diablas Rojas del Toluca consiguieron un valioso triunfo. El segundo consecutivo en casa derrotando a Puebla 1 a 0 en partido correspondiente a la fecha 9 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX Femenil. Con este resultado, las dirigidas por Ricardo Bellir llegaron a 10 puntos. En su próximo compromiso visitarán el jueves 12 de septiembre a las Gineglas del Atlas. La franja resultó un rival incómodo pues se plantó muy buen en zona defensiva y de hecho mostró sus armas al arranque del partido, presionando en la salida y provocando el error al minuto 9, pero el zurdazo de Bárbara Murillo fue a la base del poste y Toluca se salvó. Posterior a esta jugada, el dominio fue de las Rojas, pero faltó contundencia y los postes se atravesaron para evitar que las de casa reflejaran la superioridad en el marcador. Al 16 un patente riflazo de derecha de Abán pegó en el larguero. Al 19 con servicio de Zúmico Gutiérrez desde la izquierda, a segundo poste Mariel Román no logró contacto efectivo y su remate de cabeza salió desviado. Al 22 Brenda Walsh recibió asistencia de Micaela Abán, controló y se dio la vuelta sobre la marca para definir a segundo palo, pero el poste se interpuso y se mantuvo el 0 a 0. El control de las Rojas se mantuvo para el complemento y de nuevo con opciones claras. Primero al 53 Walsh controló de pecho, se acomodó de zurda y disparó al arco, pero el balón salió directo a Gaby Machuca. Al 55 en un servicio de Cintia Peraza desde la derecha, el remate de cabeza de Micaela Abán fue certero. Abajo y a la derecha del arquero a que reaccionó bien y con grandes reflejos atajó. El panorama se complicó para la franja por la expulsión de su defensa Liliana Sánchez por doble amonestación al 67, pero las cosas se emparejaron al 82 por la expulsión de Brenda Vega. Puebla se mantuvo muy bien plantado en zona defensiva, pero Toluca tuvo la virtud de no dejar de buscar y con anotación al 98 consiguió el gol de la victoria. Con centro preciso de Natalia Tutti Macías para Micaela Abán, quien entre las centrales controló de pecho. Dejó votar y definió de derecha, venciendo al arquero para el 1-0. Podemos jugar mejor. Tras la derrota 5-0 ante Rayadas, Ricardo Belli aseguró que falta a las Diablas un triunfo para ganar confianza en la Liga MX femenil. Luego de la derrota 5-0 en la visita a Rayadas, el director técnico no pudo menos que reconocer la superioridad del rival, pero consideró que sus Diablas pueden jugar mejor, competir mejor y seguirán trabajando para entregar mejores resultados. Lo cierto es que la confianza de su equipo se ha visto golpeada y hace falta un buen resultado para levantar la cabeza. Hoy jugamos contra un equipo que tiene una calidad muy grande, jugadoras de selección. Sabíamos que íbamos a jugar contra un equipo muy fuerte y en la primera mitad la contención estaba teniendo juegos muy duros, pero nosotros también tenemos que ser responsables con nuestro equipo, con los resultados, dijo el estratega en conferencia de prensa. Y añadió, sabemos que podemos jugar mejor, podemos competir mejor y a la afición solo queda decirles que vamos a seguir trabajando duro para tener mejores resultados. Belli reconoció que la confianza es otro aspecto que le preocupa en su equipo, por lo que espera que pronto llegue el triunfo que pueda fortalecer a las Diablas. Es difícil hablar después de un juego como este, pero creo que cuando se pierde más de lo que se gana, que una cosa que se baja mucho es la confianza. Estamos hablando de un equipo muy joven que intenta e intenta, pero después cuando comete un error es más difícil. Entonces hablamos de intentar, pero hay que empezar a ganar para después tengamos más confianza y más posibilidad de ganar, señaló. Por otro lado, dolorosa derrota. Toluca femenil no pudo en su visita rayada si cayó por marcador de 5 a 0 en acciones de la jornada 7 de la apertura 2024 de la Liga MX femenil. Las Diablas Rojas visitaron las rayadas en partida de la jornada 7 de la apertura 2024 de la Liga MX femenil y reportaron su cuarta derrota en el torneo por marcador de 5 a 0. Las rayadas marcaron su periodidad en la cancha y lo reflejaron en el tanteador tomando la ventaja al minuto 15. En jugada de Lucia García por la izquierda, puso la diagonal para Diana Laura China García, quien pegó zurdazo cruzado, pegado al poste, inalcanzable para Miriam Aguirre. Monterrey aumentó la ventaja al 26, esta vez con avance por derecha. Rebeca Bernal, quien puso el servicio en diagonal, China la dejó pasar y el balón llegó a Nicole Pérez, quien desde el semicírculo le pegó de derecha para marcar el 2 a 0. El 3 a 0 de rayadas llegó al minuto 38 con centro de la Diana Evangelista desde la derecha. A primer poste, Diana Laura China García marcó de cabeza. En el complemento con los ingresos de Campa, Gómez Junco y Ramos, las Diablas dieron signos de reacción y pisaron el área de rayadas, pero fallaron en la definición. Rayadas volvió la carga y clavó el 4 a 0 al minuto 62, haciendo la faena dentro del área con pase filtrado de Mayra Delgadillo. La española Lucía García controló, recortó la salida de la arquera y definió de derecha. Las regias demostraron que también hay calidad en la banca. Con asistencia de Lucía García, Germán Seponsen hizo la jugada individual para acomodarse de derecha y clavar el 5 a 0 al minuto 79. Las rojas suman 4 puntos. En la jornada 8 reciben a Chives de Guadalajara el lunes 2 de septiembre próximo. Alineaciones Monterrey, Pamela Tajonar, Samantha Cimental, Tana Sánchez, Rebeca Bernal, Daniela Monroy, Nicole Pérez, Celica Arce, Diana García, Lucia García, Katy Martínez y Diana Evangelista. Director técnico Amelia Valverde. Toluca, Miriam Aguirre, Natalia Macías, Brenda Vega, Michel González, Zúmico Gutiérrez, Liliana Rodríguez, Mitzi Ramírez, Mariel Román, Cintia Peraza, Ivana Estrada y Brenda Wach. Director técnico Ricardo Belli. Árbitro José Negrete. Asistentes Fernando López y Manuel Soto. Cuarta árbitra Jimena Márquez Ruiz. Finalmente, ante Rayados, Diablos quieren ganar. Jesús Gallardo habló de su regreso al Gigante de Acero para enfrentar a su ex equipo. Será un partido especial, pero quiere que Toluca asume 3. Jesús Gallardo reconoció que el enfrentamiento con su ex equipo Rayados este sábado en el Gigante de Acero será un partido especial, por lo que significó en su trayectoria el paso por el conjunto de Monterrey, pero está orgulloso de ahora representar a los Diablos y quiere que los 3 puntos sean para los rojos. El partido es algo especial por el tiempo que estuve enrollado si voy muy tranquilo. Me siento contento de representar ahora a Toluca. Sé que va a ser un partido difícil en Monterrey, pero esperamos sacar el resultado. Trabajamos para poder ganar allá. Subrayó. Tras estrenarse con gol con los Diablos el domingo pasado, el lateral izquierdo quiere seguir marcando, pero reconoció que en caso de anotarle a su ex equipo se guardaría el festejo. No lo celebraré por el cariño que le tengo. Llevaré siempre a rayados en mi corazón y creo que me abrió muchísimo las puertas. Tuve varios compañeros con ellos y estoy muy feliz por el tiempo que duré ahí, así que no lo celebraría. Respecto al trabajo de los Diablos, Gallardo considero que la baja de Federico Pereira por lesión y las salidas del club de Jen Meneses y Maximiliano Araujo no deben afectar el paso del equipo. Estamos muy tranquilos en ese tema porque la gente nueva tratamos de aportar nuestro granito de arena y hacer las cosas muy bien dentro de la cancha. A pesar de la lesión y las bajas que tuvimos de Max y Jen, tenemos un cuadro muy importante, muy competitivo y creo que mis compañeros y yo trabajamos al 100% para estar a disposición del profesor. Este será el nuevo nombre del Estadio Corona Casa de los Santos Laguna. David de la Garza confirmó el nuevo nombre que tendrá el Estadio Corona, el cual ha tenido el mismo nombre como Casa del Santos Laguna desde 1986. El Estadio Corona Hogar del Santos Laguna está próximo a vivir un cambio importante. El periodista David de la Garza confirmó a través de su cuenta en X que la Casa de los Guerreros decidirá una nueva denominación, impulsada por uno de los principales patrocinadores del equipo. El Estadio Corona es un símbolo en la marca lagunera, cuyo nombre se ha mantenido como parte de la tradición del club desde 1986, cuando el antiguo recinto de la colonia Las Carolinas cambió su denominación de Estadio Mocte Suma a Corona. Este nuevo cambio de nombre marca una nueva etapa para la institución que sigue evolucionando de la mano de sus patrocinadores. El periodista David de la Garza reveló que el nuevo nombre del estadio será Estadio Corona Golden Light, en honor a la nueva cerveza que uno de los patrocinadores ha lanzado al mercado. Cambio de nombre. Tal y como lo adelantó Daniel Velasco, el Estadio de Santos Laguna cambió de nombre y ahora se llamará Estadio Corona Golden Light. Por cierto, que bueno.